Hola a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida nuevamente a estos seminarios organizados por New Capital Securities. En este caso, hoy día jueves 15 de febrero, vamos a estar hablando del oro versus el dólar de estos dos activos que son muy importantes y que además se complementan entre sí, ya que uno depende del otro y necesitamos siempre analizarlos en conjunto para tener una visión más completa. Así que vamos a ver qué hará la Fed, qué es lo que se espera con respecto a todo esto. Analizaremos las últimas noticias que se han estado dando en el mercado. Bien, esta es la página web de New Capital Securities y este es el email del área de soporte, anotenlas, newcapitalsecurities.com y support.newcapital-sec.com Mi nombre es María Emilia Jiménez, los voy a estar acompañando a todos, respondiendo sus preguntas. Así que a través del chat, escriben, yo leo y respondo en el momento. Bueno, vamos comenzando. Y antes de empezar este tema, les quería mostrar algo que no tiene nada que ver en realidad con el oro y con el dólar, pero que me parece requete contra importante. Así que es muy rápido, se los voy a mencionar y después ya pasamos al tema, porque nos toma unos minutos nada más verlo. Y es esto, no sé si ustedes lo vieron hoy, que lo publiqué en mis redes, y es que Reino Unido y Japón, las dos economías, hoy entraron en recesión técnica. Se publicó de ambos el PBI, en este caso es el PBI de trimestral. Y como ustedes ven, ya Reino Unido venía con menos 0.1 y ahora menos 0.3. Y dos trimestres consecutivos, sería el Q3 y Q4, los últimos dos trimestres, juntos, ya es recesión técnica. Esto no quiere decir que el próximo trimestre no pueda volver al terreno positivo y esto se salga, pero desde el vamos ya esto es una recesión técnica. Y Japón lo mismo, estaba en menos 0.8, logró repuntar a menos 0.1, pero sigue estando negativo. O sea, son dos trimestres, básicamente son seis meses completos de una economía que en vez de crecer, se contrae directamente, no genera absolutamente nada de crecimiento, pierde. Así que bueno, les quería mostrar estos dos puntos de Reino Unido y de Japón entrando en recesión técnica, vamos a ver si realmente lo logran repuntar este primer trimestre de este año 2024 o si sigue igual. Así que una vez dicho esto, empezamos con el dólar y el oro, que obviamente es el tema de esta noche. Vamos a ver los gráficos de estos activos y después vamos a ver algunas noticias que he juntado para ustedes para que podamos leer entre todos y ver qué ha venido ocurriendo. Bueno, sí, vamos a empezar aquí primero con el gráfico del dólar. Que el día de hoy hizo una leve bajada, como ustedes lo pueden ver, vamos a ampliar. Estábamos en esta resistencia que estábamos diciendo que es muy importante. Lo decíamos en el seminario de ayer, donde el precio todavía no la rompía, iba y venía, iba y venía, pero no hacía más nada. En este caso, esta velita verde rompe, pero automáticamente tenemos esta roja que la anula, lo que lo hace una especie de rompimiento falso, porque apenas tenemos una vela y la otra, o hay un movimiento que anula el rompimiento, hasta que no se hace el retesteo no se confirma. Pero después de eso vemos que las otras velas vuelven al terreno y después tenemos esta clímax verde, que es pequeña, pero que nos indica rechazo. Así que básicamente acá esta resistencia no fue clara, fue bastante improbable, pero el precio terminó rebotando en ella. Este rompimiento no sirvió. Ustedes recuerden que cuando el precio rompe y automáticamente baja, sin hacer ninguna estructura, no se lo puede tomar como tal. Es como esto. Sube y automáticamente baja. No es lo mismo que este, que sube y las velas que siguen, siguen estando en dirección a ese rompimiento. ¿Bien? Acá pasa exactamente lo mismo. Y la clímax termina entonces de confirmar eso que les mencionaba. ¿Sí? Bueno. Entonces, el dólar hoy tuvo un movimiento de retroceso. Puede ser, obviamente, la parte técnica puede haber hecho que eso suceda. ¿Sí? Las cuestiones técnicas en los activos suelen tener un papel muy relevante. Porque, como les mencionaba en el seminario de ayer, lo repito porque sé que algunos quizá no estuvieron o no pudieron ver la grabación. Cuando los precios se acercan, ya sea a una resistencia o a un soporte, hay muchos operadores técnicos en esos momentos que simplemente operan porque el precio llegó acá, o porque el precio llegó acá, o a cualquiera de estas líneas, o líneas que ellos mismos tengan dibujadas, medias móviles y demás. Operan simplemente por eso, porque el precio llegó a un punto. No les importa ni la Fed, ni lo que diga Powell, ni lo que pase con nada. ¿Sí? No les importa porque ellos lo único que ven es la parte técnica, los rechazos y nada más. Y hay muchos traders que hacen eso. Entonces no podemos obviar y dejar eso de lado. Entonces, más allá de que no tengamos un motivo para que caiga, o no tengamos un motivo para que suba, los rebotes en los soportes y resistencias juegan un papel muy importante, porque existen otro tipo de operadores que no tienen en cuenta el fundamento. No solamente traders de carne y hueso, como nosotros, que somos personas humanas, que estamos frente a la computadora o al móvil, y hacemos operaciones, sino que hay operadores que hacen, que tienen, digamos, un algoritmo matemático, y cuando se cumplen ciertas condiciones, abren posiciones y suelen ser grandes. Y no están pendientes de lo fundamental, simplemente de las cuestiones matemáticas del gráfico. Para que ustedes a eso nunca se lo olviden. Y por ahí que no me digan, o entren en duda, decir, ¿por qué rebotó si se supone que tenía que subir? ¿Por qué hay una resistencia? Y ese es un motivo suficiente. ¿Por qué están estos tipos de traders? Claro, cuantitativos, institucionales, exactamente que cumplen ese tipo de trading, y que obviamente mueve mucho dinero. Así que, bueno, yo creo que este rebote es bastante, tiene que ver mucho con eso. Igual acá tengo las noticias, que se las he linkeado en mi página, Emilia Jiménez Trading, son tres. Vamos a ir abriendo. Vamos a ver esta de Bostic, que habló hoy. Esta de Waller, que también habló hoy, miembro de la Fed. Y esta que también habla un poco más de Bostic, pero es un poco más completa que la anterior. ¿Sí? No las vamos a leer completas, obviamente, porque son largas. Vamos a ir tomando algunos puntos de esto. Y después, obviamente, se las dejo a ustedes ahí linkeadas, a todas, para que cuando tengan un tiempo, las puedan leer, porque sobre todo esta primera es un poquito extensa. Vean, acá la historia continúa y tiene bastante para leer. Bien, vamos a ir resumiendo lo que ha dicho tanto Bostic como Waller el día de hoy, que son miembros de la Reserva Federal, que el día de hoy tuvieron un lugar y hablaron y expresaron sus opiniones. En este caso, Bostic, que fue, creo que fue, a ver, digámenme, quiero ver si fue el primero o el segundo. Bostic fue el segundo. Bueno, no importa. Dice que él no ve ninguna prisa para recortar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el mercado laboral estadounidense y su economía en general están muy fuertes. Esto nosotros lo hemos venido hablando. La economía estadounidense no está como la de Japón, no está como la de Reino Unido, no está como la de zona euro, que ya hay dos recesivas y zona euro que no entró en recesión de milagro, pero básicamente está al borde. Estados Unidos no. Su economía está fuerte. Su mercado laboral no presenta grandes problemas. Entonces, no se pueden arriesgar a bajar las tasas cuando todo esto está en marcha. ¿Sí? Y que aún para él no está claro si la inflación se encamina de manera sostenible al objetivo del 2%. Recuerden también que se ha publicado esta semana los datos del IPC donde en todos los casos anual, mensual, subyacente y no subyacente, en todos los casos se ha publicado un resultado que ha superado la expectativa. ¿Sí? Y además, la inflación está en mínimos, pero está yendo y viniendo, está zigzagueando y es eso lo que le presenta dudas a Bostic. No sabe o no tiene claro si la inflación está de una manera sostenible encaminada a ese objetivo o no. Esa es la duda que tiene él. Entonces, este mensaje va bastante de la mano con lo que dice Powell y la mayoría de los miembros. ¿Sí? A ver qué leo acá. Unos comentarios de Hugo que dice que los datos de Estados Unidos hoy salieron mixtos, el dato de las ventas minoristas puede adelantarnos alguna posible recesión. Hay varios indicadores que hablan de una posible recesión. El primero de esos indicadores que históricamente siempre ha funcionado, vamos a verlo, que no tiene nada que ver con las ventas, pero es algo que nosotros solemos ver a menudo que es que los rendimientos de los bonos a dos años estén 4,59 y que el de 10 años esté en 4,25. No es normal que el rendimiento de un bono de menos tiempo sea más alto que uno de menor tiempo. Se supone que debería ser al revés, el de 10 años debería ser bastante más alto que el de dos. Esa inversión de la curva, una curva invertida, nos muestra posibilidad de recesión en un país como Estados Unidos. Argentina la tiene invertida pero vive de recesión. En este caso es por probabilidad de default o falta de pago. Depende de qué tipo de país. En el caso de Estados Unidos es probabilidad de recesión. Con respecto a las ventas minoristas que se publicaron hoy, lo que tenemos que hacer es ver un historial. Entonces acá tenemos ventas minoristas que han sido negativas, han sido menores al periodo anterior, bastante menores a lo esperado, así que vamos a ver de ampliar un poco más esta información. Y si vemos que vienen en una tendencia claramente hacia la baja, sí, obviamente. Y vemos que está esto bastante horrible. a ver este gráfico. Y sí, acá lo podemos ver mejor porque obviamente está con muchas idas y vueltas. Acá lo vemos mejor en un corto plazo y vimos que tiene un momento en el que ha subido. O sea, todos estos han tenido un camino de subida. Es decir, de acá hasta acá hubo una recuperación. Acá estuvo la caída, acá se recuperó levamente y acá ya cayó. Si esto se sostiene obviamente que las ventas minoristas continúan, o sea, dejan de tener esta racha de crecimiento y ya directamente se continúa bastante durante bastantes periodos en bajada e incluso en negativo, por supuesto que esto sí va a repercutir. ¿Sí? Así que es una antesala el tema de las ventas minoristas para ver cómo viene la actividad. De la mano vendrían todo lo que es los PMI y también vendría por digamos por parte final el PBI el Producto Bruto Interno. Si todos esos datos van mostrando una desaceleración obviamente que va complicando la economía. Sí, acá me preguntan qué es IPC índice de precio al consumidor o mejor conocido como inflación. Después está el IPP que te lo voy a escribir acá y tenemos IPC a ver un segundo que tomo un bolígrafo IPC índice de precio del consumidor IPP índice del precio del consumidor al productor consumidor y productor. Cuando el productor tiene un aumento de su inflación de sus precios de sus costos obviamente su producción sube de precio y esto se termina trasladando al consumidor generalmente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Espero que hasta ahora vaya quedando todo claro. Cualquier duda que tengan ya sea conceptual o algo que haya quedado por ahí dando vueltas me avisan. bien entonces si los datos de ventas minoristas si tienen un buen periodo de acumulación mala obviamente va a repercutir y además que tenemos ya esa antesala de la reversión de la curva del rendimiento de los bonos ya está invertida hace tiempo ya y históricamente cada vez que eso pasó hubo una recesión después en Estados Unidos y ahora es la primera vez que no está pasando todavía y hay otras economías que ya lo están y entonces bueno la amenaza sigue estando las tasas altas de interés siguen estando y como les dije la amenaza no se ha ido acá me dice Cristian cómo se siente la proyección de los índices hasta el fin de este mes que queda queda poco queda la mitad todos seguirán subiendo vamos a ver los precios acá tenemos los gráficos el fin de mes sería se ve traslada por ahí una flechita una línea paralela para que tengan noción de a ver ahí hago la proyección justo 29 porque este año es visio tenemos 29 días en febrero acá lo que yo les estoy mostrando es el Standard & Poor's 500 ¿sí? ¿por qué es esta línea? simplemente para que vean la distancia que hay y si nosotros continuamos con una proyección los precios obviamente en el caso de que continúen subiendo porque eso no lo podemos saber yo no puedo saber si los precios van a continuar subiendo hasta el fin de mes ni siquiera puedo saber si van a subir dentro de dos horas eso es imposible que lo sepa yo ni nadie pero ¿para qué sirven estas líneas de decir esta es la fecha que yo quiero tener en consideración? porque si nosotros ya tenemos líneas trazadas que en este caso son alcistas ¿por qué son alcistas estas líneas? tanto estas de acá que son paralelas como esta y esta que también son paralelas son alcistas porque el precio se está moviendo de una forma alcista ¿sí? entonces como yo sigo ese movimiento alcista y acá voy a trazar otra línea más voy a probar a ver si está bien o no esta me parece que sí y la quiero trasladar hasta después del 29 vean esa línea de ahí que une este soporte con este y este si el precio realmente supongamos vamos al análisis más pesimista dentro de todas estas líneas si el precio siguiera respetando esta línea seguiría quizá rebotando por acá si se da ese escenario si eso se diera ese rebote continuo hasta fin de mes a ver que ahí tomo un lápiz marcador quizá el precio podría terminar en 5100 ahora si el precio hace otra cosa y directamente no respeta esa línea sino que empieza a respetar estas entonces a final del mes el precio podría estar entre los 5200 y los 5300 no les estoy diciendo que el precio vaya a estar obligadamente en ese punto porque como les digo no lo puedo saber yo ni nadie pero estas líneas sirven para eso ¿sí? tanto las de proyección de tendencia como la de la fecha porque más o menos si el precio sigue respetando esas líneas puede llegar a estar en alguno de esos niveles ahora si de repente el precio empieza a hacer esto y empieza a tirarme un canal bajista entonces deberé ver cuáles son los suelos de esos canales cerca de la fecha para tener otra otra consideración a largo plazo va largo plazo no sería es corto plazo porque son 15 días ¿sí? bien así que de momento es esto son las probabilidades claro y acá me está mencionando que ha roto estas dos líneas claro acá hizo rompimiento acá hizo apoyo continuo volvió a ingresar y directamente está respetando esto entonces ya como a estas dos líneas paralelas las ha roto hacia arriba y ha vuelto a ingresar y las ha vuelto a romper el hecho de que haya roto varias veces una dos tres tres veces las ha cortado significa que está perdiendo relevancia esas líneas las líneas son relevantes ¿cuáles? las que respeta el precio cuando deja de respetarlas se vuelven poco relevantes entonces por eso trazo esta otra línea acá que la puedo poner un poquito más probabilista a ver ahí quizá voy a tratar de copiar y pegarle y ver si encaja en algún otro lado y veo que acá sí bastante bien obviamente no es tan perfecto pero bueno acá encaja un poquito de prolijo acá bien acá bien acá bien sí entonces podríamos estar observando quizá este pequeño pequeño y muy acelerado rango está bastante acelerado ¿sí? pero bueno no descartamos nada podemos también por las dudas tener una proyección ahí ustedes cuando hacen proyecciones tienen que tratar de tener la mayor cantidad de líneas posibles porque son todas posibilidades son todas opciones y sepan también más allá de lo técnico porque el precio va a rebotar solo en una línea porque muchos dicen bueno pero ¿por qué tenés tantas líneas y genera confusión al final no sé en cuál? es que podés tener miles de líneas pero el precio va a rebotar solamente en una y el precio te avisa cuando va a rebotar en una línea ¿por qué? porque pierde fuerza al llegar a esa línea y te hace velas tipo clímax no siempre no siempre pero las hace y cuando empieza a hacer eso el precio empieza a avisar que hay un rebot entonces podemos tener miles de líneas pero nos vamos a concentrar solamente en la que el precio elija para rebotar si es que lo hace porque a veces pasa que rebota en cualquier lado ¿bien? y también tener en cuenta en el caso de que ustedes operen con parte fundamental tener eso en cuenta porque empezamos a tener perspectivas de largo plazo es decir bueno yo veo supongamos ¿no? que a largo plazo la bolsa sube entonces ¿qué voy a hacer? voy a buscar soportes y en esos soportes voy a buscar compras ¿sí? si esa es mi perspectiva con respecto al fundamento bien con respecto al Dow Jones acá pasó esto de las velas Climax este activo ha sido muy muy proalijo el Standard & Poor's y el Nasdaq no y eso suele pasar hace un tiempo el que era proalijo era el Standard & Poor's y los otros dos no ¿cómo se dan cuenta de esto? cuando ustedes trazan líneas y el precio las respeta a todas estas tres líneas son todas paralelas vean como el precio a medida que llega varias veces acá toca y hace una Climax acá el precio llega esta primera es una Climax es interesante pero todavía el precio no había frenado me sirve más la segunda ¿sí? esto es una Climax esto es otra en un punto que ya está retesteado entonces el precio va diciendo porque no va a rebotar en todos lados o en todas las líneas pero si respeta muy bien las que ya tengo trazadas no las rompe sigue rebotando en ellas y encima me hace velas como esta mejor ¿sí? pasa en todo tipo de activos también nada más que hay activos que de momento por alguna circunstancia se salen y no respetan nada cuando ustedes ven que tracen lo que tracen el precio no respeta entonces olvídense de ese activo por unos días y no lo vean porque no tienen sentido porque no van a poder concretar nada por ejemplo acá el dólar volviendo a uno de los activos que es estrella el día de hoy esta línea de color violeta con esta inclinación ya conocida que viene desde hace un montón el precio la sigue respetando y sigue rebotando en esta inclinación con este ángulo particularmente por ejemplo acá cuando consolido en esta parte que ahora se los voy a remarcar voy a ampliar un poco más vean como acá te hace una clímax hacia la baja acá una hacia el alza acá una pequeñita hacia el alza ¿sí? el mismo precio te va diciendo sobre las líneas te va mostrando ¿sí? y acá a pesar de que acá rompe un poquito y se vuelve a meter tenemos esa clímax de color verde que sirve y si esta misma línea la copiamos y la pegamos y la ponemos en este soporte que se da acá seguimos teniendo clímax el soporte se da con estos toques pero ya este esa clímax verde de ahí que la vuelvo a dibujar ya se sabía que acá era un soporte ¿sí? ya era sabido porque tenemos varios puntos de toque y esa clímax me termina dando la señal de compra ¿sí? no es que tengo que buscar la vela en cualquier lado no acá con esta vela ya sabía que era resistencia porque toco una dos veces esta acá se da en la tercera y acá hay una cuarta ¿ven? yo acá ya sabía que esto era soporte porque tengo todos estos puntos y acá me da la compra acá me da otra ¿bien? pero eso lo pueden aprovechar solo cuando el precio respeta las líneas si ustedes ven que trazan y casi ninguna sirve porque no las respeta lo dejan de lado dejen descansar ese activo que en algún momento se va a volver a línear o si no borren todo lo que trazaron y empiezan de vuelta o hagan así apretan este este ojito para dejar de ver todo y empiezan de vuelta y dicen bueno quizá hay algo que no vi me salió mal porque también tengamos en cuenta que somos seres humanos y podemos haber dibujado muy mal si puede pasar a cualquiera que se equivoque que tengo un mal día que esté desconcentrado o preocupado por otra cosa y no haya visto bien las cosas o sea se borra y se empieza de vuelta y si no se deja para otro momento bien vamos a ver un poco el oro y ya volvemos a las noticias que estábamos viendo el oro vamos a chicar para tener una mejor visión anoche ayer al mediodía digamos en el seminario que tuvimos trazamos ya teníamos trazada esta unión de estas dos líneas que generaban una línea recta horizontal y a esta línea la copiamos y la trasladamos a este suelo porque estamos esperando a ver si el precio es atraído por esa línea por lo que se estaría formando un rango punto 1 punto 2 punto 3 terminamos esperando acá el famoso punto 4 del rango a ver si realmente aparece si si ese punto aparece porque el precio se dirige hacia él frena en él no lo rompe y encima después de unas velitas me hace una clímax ya sé lo que hay que hacer no hay mucha duda salvo que el precio rompa pero que sea un rompimiento real no un rompimiento de rompe y ahí nomás vuelve a entrar porque eso no sirve tiene que romper y mantenerse varias velas por fuera y si me hace un retesteo digamos de rebote pero en salida también lo puedo aprovechar ¿sí? les amplio acá un poquito para que sepan a qué me refiero vamos a seguir trabajando con la línea azul stacks del oro si el precio llega al punto 4 y empieza a frenar y me hace una clímax de esta forma es decir donde el cuerpo está arriba es pequeño y la sombra es grande está hacia abajo como si esto fuese una flecha nada más que en vez de una flecha esto es una vela si tiene esta forma es reboteal si está en compra pero si el precio rompe se mantiene y me hace una clímax acá pero con otra forma como si fuese una flecha hacia abajo nada más que es una vela significa lo opuesto toman a la vela clímax como si fuese una flecha si es así es compra si es así es venta y entonces la flecha le ponen el cuadradito o el rectángulo del 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 cuerpo de la vela si si sucede esto sería un pullback que también se puede aprovechar así que hay que ver qué pasa ese punto número 4 es muy atractivo muy interesante este rango prácticamente ya el precio acá lo rompió una vez el precio acá lo rompió una vez acá lo rompió dos veces ya no lo está respetando así que ese rango lo podemos dejar de ver y nos podemos concentrar en este que me parece más importante porque es más grande más tiempo esas velas pueden ser de cualquier color si eso es indistinto no hay mucho problema lo más relevante es que la sombra sea larga y el cuerpo sea pequeño mientras más larga es esa vela más fuerte es el rechazo si miren por ejemplo acá yo veo les puedo mostrar algunas que son muy interesantes con respecto a su su sombra y les puedo marcar esta hacia la baja esta hacia la alza que tiene un rebote pequeño lo importante es que rebote si esta esta de acá esa roja después cuál otra ya esta verde esta roja esta roja de acá obviamente clímax van a encontrar en todos lados el tema es que se den en resistencias o en soportes porque ahí es donde toman importancia si se dan en cualquier lado y puede ser que salga mal bien pero mientras estén en resistencia y soportes mejor ahí es donde cobran más importancia ahí lo que hice recién fue mostrarle ejemplos y vean acá que tienen una para un lado y otra para el otro esta rebota hacia la alza y realmente subió porque el precio llegó hasta acá el tema es que duró poco pero eso es otra cosa que no lo podemos saber y automáticamente después de haber subido hasta acá desde este punto que cierra que es un montón lo que subió hace la clímax contraria y el precio baja pero tarda no lo hace tan rápido la única diferencia de acá entre esta clímax y esta ambas funcionan nada más que la primera genera una compra contra rápida y la segunda hace una caída más lenta pero las dos funcionaron y las dos fueron buenas y a veces puede decir uno pero me confunde una para un lado otra para el otro pero bueno traten de verlas y de buscarlas en soportes o en resistencia lo más cerquito y que el cuerpo teniendo en cuenta esta línea que el cuerpo de la vela esté bien sobre la línea porque si está así es más complicado no es tan linda tiene que estar lo más más cerca del punto de soporte y resistencia y ahí es donde mejor funciona bien acá me consultan si un análisis es mucho más fuerte que una noticia no 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 los dos son importantes y los dos pueden tener muchísimo muchísima importancia porque muestran cosas diferentes te lo explico acá vos tenés obviamente lo que es la parte fundamental ahí agrando la letra la parte fundamental que vendría a ser toda la parte de noticias eventos económicos o cualquier indicador económico que salga la parte fundamental lo que hace es marcarte el largo plazo porque por ejemplo si vos tenés inflación que se viene publicando o la FED que está decidiendo tasas de interés esas decisiones que tome la FED por ejemplo o el Banco de Reino Unido o el que sea va a ir sacando noticias pero va a repercutir en el largo plazo porque la subida de tasas lleva meses incluso años o décadas como Japón por ejemplo que viene con la misma tasa hace un montón ¿sí? las noticias te marcan un plazo más largo en cambio lo que es el análisis técnico te muestra todo lo que es el corto plazo o el scalping que pueden ser rebotes de minutos de segundos de horas o de días ¿bien? entonces los dos son importantes porque los dos te dan entrada y los dos te pueden dar ganancia si vos los podés combinar mucho mejor para potenciar la fortaleza de tu entrada pero cada uno es importante en su propia área no es que uno es mejor que el otro son diferentes los dos sirven para puntos específicos y si los unís lo mejoras ¿bien? así que los dos se pueden utilizar con tranquilidad ahí voy leyendo lo que me van preguntando análisis técnico y análisis fundamental en realidad los dos son análisis válidos dices yo estoy exacto totalmente de acuerdo con tu postura Leonardo que fue quien hizo la pregunta anterior dice que hace dos días operó y el análisis le indicaba una compra sin embargo la noticia fue más fuerte y perdí y si puede pasar también a mi criterio tenés que tener conocimiento concreto del fundamental el técnico es más simple exacto para mí también lo técnico es más simple porque son simplemente velas y las velas son siempre las mismas son verdes o son rojas son alcistas o son bajistas están en un soporte o en una resistencia y es lo mismo de lo mismo de lo mismo porque es una repetición no hay nada nuevo no va a aparecer una vela de color amarillo o una vela que traspase la pantalla y me toque la cara no es igual en cambio las noticias te pueden dar un pesimismo te pueden dar un optimismo la misma noticia se puede interpretar de diferentes formas un indicador económico puede despertar expectativas totalmente contrarias confusas ¿sí? y eso sí es más dinámico y puede ser también también depende del momento en el que vos operes porque si vos estás operando una noticia exactamente en el momento en el que se publicó acá en el calendario económico ahí es muy peligroso porque ahí no va a haber ni fundamento ni técnico que te respete cuando es justo en el momento del horario en el que se publica por eso yo no recomiendo operar en el mismo horario operen antes o posicionense después porque si lo hacen justo en el momento en el que se publica hay mucha gente muchos operadores esperando eso para inyectar dinero ¿sí? y algunos lo inyectan antes de que se publique otros lo hacen en el medio y quizás lo hacen apurados y el precio se dispara para cualquier lado y ahí no te va no te va a funcionar casi nada salvo que tengas una estrategia específica para este tipo de momentos y la que yo conozco para operar exactamente en el momento por ejemplo las 8.30 tenés que tener dos órdenes abiertas a la vez una compra y una venta juntas y tenés que ser rápido para cerrar la que no se active y quedarte con la que se activó o sea ¿por qué tendrías que tener dos órdenes abiertas? porque puede pasar cualquier cosa justo en el horario en el que se publica la operación así que ojo con eso porque ahí no tenés de dónde agarrarte porque es un momento de locura y puede pasar cualquier cosa si tenés esa estrategia de que haces las dos operaciones juntas programadas obviamente se te activa una y la otra la tenés que cerrar rapidísimo para que no se te active también y ser rapidísimo con el stop loss para proteger la ganancia si es que la tenés o para proteger para que la pérdida sea lo más pequeña posible o no sea ninguna ¿sí? bueno volviendo al tema de la FED me van avisando si queda alguna otra duda los funcionarios en general no tanto que empezamos a hablar han pasado gran parte de las primeras siete semanas del año o sea todo este año básicamente rechazando las expectativas del mercado de un recorte de tasas en la próxima reunión de marzo empezamos el año con los inversionistas y los analistas muy muy digamos muy a favor de que las tasas ya iban a bajar y los miembros de la FED lo único que están haciendo es ponerle freno a esa aceleración el mismo presidente Jerome Powell de esta reserva federal de este banco central estadounidense ha dicho que necesita más confianza en que la inflación realmente se está encaminando a su objetivo del 2% ¿sí? así que todos básicamente están con esta postura necesitan más pruebas de que la tasa de inflación realmente está en el punto deseado y el último dato que salió que es este que les mostré recién no está a favor de esa espera por eso es que el dólar sube tiene un efecto más que esperado si la inflación no cede como la FED desea significa que no puede bajar las tasas significa por lo tanto que las tasas se mantienen altas y eso significa por lo tanto que el dólar sigue siendo demandado a mayor tasa mayor rendimiento entonces es más demanda en un activo cualquier persona que vea que un activo tiene mucho rendimiento lo va a comprar o se va a quedar en él no se va a ir no tiene sentido irse de un activo que te da mucho rendimiento mucha tasa me voy cuando baja el rendimiento porque me busco otro que me dé más el inversionista hace eso busca rendimiento y se va permanentemente a aquel activo que le promete más es así de fácil si el dólar me promete mucho rendimiento en tasa ¿para qué me voy a ir? entonces una inflación alta como acá lo único que hace es fortalecer el dólar y debilitar el oro como ha pasado acá que es obviamente lo más esperable así que todo depende de la inflación como verán es un dato que quizá nos haga esperar mucho no nos queda otra que hacer ¿sí? volviendo al oro vamos a terminar en este caso con este activo esperando el punto 4 porque esta línea está totalmente desprolija así que la que nos queda ahora es esta línea azul que bueno quizá no la toca nunca ¿sí? lo que tenemos que hacer nosotros es esperar y en el caso de que el precio no llegue a este punto y bueno buscar otras estructuras que a futuro se armen quizá nos termina sorprendiendo hay algunos activos que he estado viendo que tardaron un montón en tocar los puntos miren este rango en libra yen es un rango clarísimo 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 tenemos punto 1 punto 2 acá se queda con ganas del punto 3 vuelve a tocar punto 2 acá y acá resciende el punto 3 varias veces ¿sí? ¿qué quedamos haciendo? esperando el punto 4 recién acá se dio el punto 1 fue en agosto del año pasado el punto 4 en febrero de este año miren la cantidad de meses que pasó y libra yen esperando esto y el punto 4 se dio ahí el tema después de tanta espera es que no nos dio ninguna vela de confirmación y a veces pasa y nos tenemos que aguantar la bronca no nos queda otra obviamente como el precio estaba teniendo una postura tras esta línea para darle un seguimiento uní estos dos mínimos para ver ya que no había dado un rebote digo bueno quedé un rompimiento y rompe con una clímax alcista tampoco sirve lamentablemente seguimos esperando y el precio nos hace a veces esas jugadas que uno dice bueno estoy esperando hace meses y cuando veo que se da no pasa nada no da rebote no da rompimiento que es lo que nos queda de vuelta seguir esperando un nuevo testeo a ese punto 4 y ver si realmente ahí nos da la posibilidad o no o de una capaz que lo rompa y haga un throwback y me dé otra opción pero esa es la paciencia que hay que tener creo que el neozelandés también era otro sí uno dos devuelto dos tres cuatro ampliamos el cuatro y vemos que acá estamos en la misma bueno hay una pequeña acá sí se puede decir que sí hubo porque tenemos esta clímax chiquita acá es media feita pero se toma me hubiese encantado que fuese esto pero después de todo no fue tan feo como el otro miren acá este otro rango de acá uno dos tres de vuelta tres y cuatro es todo eso ven que los rangos funcionan no digo siempre pero suelen funcionar bastante bien veamos el punto cuatro acá sí es bien prolígito porque lo toca por primera vez acá que no nos da mucha opción pero ya cuando toca acá nos da esta clímax verde esta otra ya sí nos da posibilidad no en el primer toque sino cuando vuelve al punto recién ahí nos da y cuánto tiempo pasa del 7 de diciembre al 14 una semana no parece tanto pero quizá alguien que no tenga paciencia en una semana dice bueno ya está no se dio y se lo olvida y bueno es parte de la paciencia jeffrey pregunta sobre euro dólar ahí lo vemos achicamos a ver qué estábamos viendo bueno acá no había ningún rango en particular teníamos estos soportes para ver si el precio realmente acá rebotaba por tercera vez pero como podemos ver no hizo ningún rebote ahí le amplió para que vean que no desde el momento en que el precio rompe a ver cambio de color para que se vea mejor desde el momento en que el precio rompe y hace estructura no me puedo esperar ningún ningún tipo de rebote acá sí nos da una señal horriblemente engañosa que lo acabo de ver no me había fijado vean que feo rompe apoya y me da dos clímax bajistas esta verde y esta verde y después de darnos eso se va hacia arriba y nos traiciona pero bueno es parte del juego igual esta operación si tenemos en cuenta no todos lo van a hacer porque es muy arriesgada obviamente el máximo más alto último es este o sea que si alguien ha sido lo suficientemente conservador podría haber puesto el stop loss por acá arriba pero no todo el mundo por eso más allá de eso lo vamos a considerar perdedora directamente para no estar con tantas vueltas después de eso el euro dólar estaba la última señal que se dio acá en los boletines fue por la ruptura de esa consolidación que se da acá a la venta y todo este recorrido es ganador después de eso el precio entra en este rango que acá de vuelta es lo mismo punto 1 2 nuevamente 2 nuevamente 2 y recién acá del 3 ¿sí? y acá el precio sigue a ver en el punto 3 ¿sí? así que nos quedamos acá el rango en realidad se da cuando hay 1, 2, 3 a partir de ahí sabemos que hay un zigzague ¿cuál es el punto que se puede operar? recién el 4 el 3 no porque el 3 es parte del movimiento pero bueno es bastante feo esto es más un canal digamos así que lo que nos quedaría es esperar en el punto 4 que sería acá arriba un rebote pero bueno no veo mucho más me quedo con esta entrada acá que fue dada en el boletín que a partir de la venta el precio va, viene, va y viene pero obviamente en este caso este tipo de entradas por rompimiento sí o sí sí o sí el stop loss vaya arriba del último máximo acá no hay opción como en el otro caso sí o sí entonces por más que tiene estos estos momentos en el que entra en pérdida la entrada no pierde porque no toca el stop loss y el precio tranquilamente se desarrolla y va hacia su punto hacia un punto ganador sin ningún problema tarda tiempo puede haber sacado de quicio más de uno quizá pero bueno todo radica en la paciencia bueno espero que todo lo que hemos estado hablando se vaya entendiendo recuerden que les dejo estas noticias para que las lean completas porque obviamente no quiero perder tiempo en leer esto cuando ustedes lo pueden hacer solos pero sí está bueno irles explicando después está otra Waller de la Fed da otro punto de vista porque él habla de que el dólar como dice aquí seguirá siendo la moneda de reserva mundial de eso hablo hoy ha defendido la posición del dólar confiando en su poder y en su dominio como divisa de comercio internacional habla de la ventaja que la economía esté tan fuerte o sea él tiene otra postura cuando para otros analistas o banqueros el dólar tan fuerte o la economía tan fuerte genera el riesgo de que no se baje la tasa él lo ve como una fortaleza que obviamente lo es y que siga y continúe el dominio de la moneda así que bueno les dejo esta otra noticia también para que la vean y acá esta otra vuelve a hablar de Bostik que está centrado en la inflación que es lo que mencionamos recién si es muy corto están todas linkeadas en mi canal de Facebook que está ahí para que lo tengan acá me pregunta Hugo qué tan importante es el IPP si es tan importante como el IPC los dos son importantes pero el IPC tiene un mayor impacto el que es al consumidor obviamente si vos tenés un IPP muy fuerte precio del productor muy descontrolado hacia el alza va a terminar yendo al IPC pero si vos lo mantienes estable no hay mayor riesgo ¿sí? porque recordemos que si el productor si uno es fabricante de algún producto y veo que todas mis materias primas mis materiales mis costos se elevan voy a terminar encareciendo el precio de mi producto final y por lo tanto si a todos los empresarios les pasa eso en general se termina terminando y por lo tanto Ahí se me puede escuchar. A ver, ahí sí, ah, bueno, 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 les redondeo lo que les estaba mencionando, que el IPC es más relevante porque tiene mayor alcance, obviamente los consumidores son mucho más en cantidad que los productores y además el consumo es el corazón de la economía. Para que la inflación del productor se traslade a la inflación del consumidor debe ser generalizada y sostenida. Si realmente la inflación del productor lleva mucho tiempo creciendo y se generaliza en todos los sectores productivos, ahí sí se va trasladando a la inflación del consumidor, que es la que realmente tiene más impacto. Es importante, sí, pero la inflación del consumidor es mucho más. Bueno, les muestro mi canal de YouTube para que lo tengan, Emilia Jiménez Trading, se llama de la misma forma que mi cuenta de Facebook. Este es mi Instagram, emilia-trader, también para que me sigan. Y les recuerdo acá en newcapitalsecurities.com, esta es la página oficial, pasen a ver un poco de todo, ahora empieza un curso de criptomonedas, ha empezado, para aquellos que quieran aprender sobre este mundo. Hay un montón de temas, 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 para que se acerquen y vean qué es lo que más les interesa para continuar aprendiendo. Y acá están las suscripciones que son gratuitas. Estas particularmente lo que es el boletín y la cuenta demo, que les sugiero que lo tengan. El boletín es este, que llega de lunes a viernes a todos los mails de las personas que se registren, completan sus datos, en el botón Regístrate y listo. Y la cuenta demo para tener esta cuenta en MetaTrader 4, de forma gratuita, para poder utilizarla y aprender cómo se usa y cómo se opera. Acá me dicen que vio el video de Alibaba y que le pareció muy bueno. Bueno, me alegro, ya voy a ir haciéndome un tiempito, porque investigar empresas lleva tiempo. Me voy a ir haciendo un tiempito para ir analizando más de diferentes rubros y sectores. Hice específicamente sobre Alibaba porque había hecho un video anterior sobre la situación de la economía china. Y como toqué China, toqué empresas. Y de las empresas que vi, eso me pareció muy interesante, la situación en la que estaba. Por eso hice un video específico. Ya voy a ir haciendo de diferentes sectores, de diferentes países, algunas empresas que estén a buenos precios, que estén interesantes. Y no solamente que estén a buenos precios, pero cuando uno ve el balance, es un desastre. Porque no me parece que sea productivo publicar eso. Así que bueno, vamos a ir de a poquito. Me voy a ir haciendo un tiempito para hacer más. Les quiero agradecer a todos la compañía, como siempre, que están presentes en todos los seminarios. Este está siendo grabado, ya está subido el día de ayer. Y bueno, nos veremos nuevamente en seminarios la semana que viene. Que descansen y será hasta la próxima. Chao y muchas gracias. Chao. Chao.